Margarita Morón El que toda la gente me quiera Es un placer que me da la vida Que muchos desearían El que todos los amigos míos Se llenen de impidita ternura Con las canciones mías He recorrido muchos caminos De esos que largo tiene el destino Ilusiones perdidas Pero muy justo reconocerlo He tenido momentos felices De esos que no se olvidan Cuando pasan los años Uno va comprendiendo Que lo más bello, que lo más bello Es regalar ternura Es sentir el cariño de los amigos Y de la gente de mi pueblo En las noches de mi tierra Renacen siempre mis alegrías Hay un beso de esperanza En cada aliento del alma mía Ahora vengo a libertarme Estoy triste todavía Yo no tengo que ofrecerles Solo las canciones mías Hay un beso de esperanza Hay un beso de esperanza La fortuna del pueblo Yo siempre soy Gustavo Gutiérrez El que canta muy triste en el valle El del cantar herido Por polvoriento que sea el camino No le tengo miedo a la distancia Si allí encuentro el olvido Nunca ofendigo a nadie en la vida He sido un hombre bueno y sencillo Soy un hombre sincero Como principio siempre he buscado Hacer el bien a todo el que pueda Siempre dar un consejo Cuando pasan los años Uno va comprendiendo Que lo más bello, que lo más bello Es regalarte